Buenas a todos, aquí estamos otra vez con Portal 2 En el episodio 12 vamos a proseguir la odisea cósmico-sideral de nuestra amiga Chell En unas pruebas que ahora dominaba Whitley, que ahora era el que las ponía Hemos pasado por GLaDOS, hemos pasado por Gabe Johnson y ahora por nuestro amigo Whitley Que se ha vuelto... loco Lo siento, lo siento, espero no haber molestado, era el sonido de los libros, de páginas pasando Eso es lo que hacía, leer libros, ya ves, no soy un cretino Como te decía, he acabado el último ahora mismo, el más difícil, de Maquiavelo Pues no era para tanto, entendía la primera No dudo, sigue con la prueba, desearía que hubiera más libros, pero no Será por libros en el mundo Bueno, vamos a ver, aquí tenemos unas rampas para saltar Buah, que esto, ya lo vi el otro día y no me acuerdo de decirlo, pero tiene Esos edificios o lo que sea, esas chismas, tiene un toque con Blade Runner, ¿no? Así, con la de... la de Harrison Ford, que ahora creo que es el 84, bueno Ese toque ahí, todo siniestro, todo... contaminado Tenemos rampa, tenemos... Un tubo de flujo que nos lleva a los lugares Y tenemos bastantes sitios para abrir portales Y un alegre sanzonete clásico Eso no sé si será muy buena idea hacerlo de momento Vamos a... Vamos a investigar a ver dónde nos llevan las rampas, primero Vale, me llevan aquí, ya, esa es para volver Eh... a ver Ahí hay un... Ahí hay una cosa que parece que, bueno, una compuerta, una rampa Que yo diría que me tirará un cubo o algo así A ver, allí está Vale, vale No 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 El azul no puedo borrarlo Porque es el que tiene el tubo Y al naranja, si lo pongo allí ¿Cómo podemos llegar? Tengo que llegar hasta esa zona A que me eche un cubo Para que yo luego pueda transportarlo Al botón rojo y me abra la compuerta La jugada es... La jugada, la jugada Y sin mal recuerdo Cuando estaba en el aire No podía variar la trayectoria Lo hace muy levemente Vale Ya sé Bueno Sí Voy a hacer Voy a hacer Que el tubo Me lleve arriba Lo quito Y me propulso Ya veréis A ver si me sale, claro Eso es lo principal Y ahora Ahí, por ejemplo Bueno, en el momento Ahora abrimos ¿Dónde cae el cubo? Amigo O sea que ahora con el cubo Tengo que hacer lo mismo, ¿no? Vale, perfecto Eh... Ahora está Withly al mando Y crea estos Sacrílegos ¿Qué ha sido eso? Nada No ha sido nada El cuerpo que ha ocupado Ilegalmente Mi cuerpo Tiene incorporada Una respuesta eufórica A las pruebas A la larga se desarrolla Una tolerancia Y la cosa se vuelve Algo insoportable Si no tienes Resistencia mental A mí no me importaba Yo lo hacía Por la ciencia Pero él Él ha perdido el control Apertura en Laboratories Ahora ya no ponen Lo de Withly Withly Laboratories Sí, ahí está Withly Si no siente el subidón Por hacer pruebas Podría tener problemas Error del sistema De Windows Molten Core Warning Presiona cualquier Tecla To bend Para Que cabrón Presiona cualquier tecla Para verter Bueno, echar Emisiones radiológicas A la atmósfera Consulta el reactor El núcleo del reactor El núcleo El manual del núcleo del reactor Para instrucciones A ver, eso sería Que consultes El manual del reactor Para las reparaciones De mantenimiento Del propio reactor Presiona cualquier tecla Para continuar Vamos, vamos Tú a lo tuyo Tan solo estoy Acercándome A la cámara de prueba A ver si la proximidad A las pruebas Me da Los resultados Que va Y va a ser muy toloco A ver, ahí tengo Una malla de emancipación Que como sabréis No me deja abrir Utilizar los portales De la manera Habitual Vamos Bueno, vamos a Observar Como siempre Bien Hay que Hay que tirar El Tirar Actuar el botón Me va a sacar el cubo Ahí arriba Y hay que Averiguar la manera De llegar a él Amigo Vale, ya está Eh ¿A qué altura es? Vamos a hacer pruebas Porque con esos Esos Es como el El príncipe Que creaba Bart Simpson En la escuela De magia De Bart Simpson Y Lisa sacaba Un príncipe Con un traje inglés Un loris Y Y Bart Sacaba un tío Y Matadme Una rana Y toda de farm Y esto es da igual Aunque lo sacrificemos Realmente Estos Ejemplares Que ha hecho Whitley De mezcla De torreta Y cubo Pues A ver Por ejemplo Vamos a ver Hay que ir probando Un poco más abajo Bueno Bien El problema ahora Bueno Cogerlo No Bien Quédate ahí Un segundo Colega Que ahora Que ahora Tengo que ver A donde Tengo que subir Con eso Vale Aquí tengo Una rampa Voy a coger Sí Porque me da La sensación De que me va A catapultar A ese trampolín De ahí Trampolín Al estrellato Bendito sea Tu cerebro De primate En realidad No estoy A usar Tecnología Punta No puedes Hacer daño A esta cara Que torpe Vamos a ver Se llevó Un buen Cate Ah amigo Vale Ya está Como antes Pero ahora Conmigo No me jodas Tío Tendré que saltar Ahí a la reviravolta Y ahora A ver A ver Claro Ahora tengo que dejar Allí en el burato Pero como salgo Luego de allí Bueno Yo puedo salir Perfectamente Lo malo Es que las torretas Igual me fulminan Al bicho Bueno Vamos a probar El sistema Para venir Ya lo sabemos A ver Hombre Ah bueno Aquí tengo Para salir Objetivo perdido O sea que Amigo 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 Hay que Habrá que Crear Sacar una Quédate ahí Voy a estudiar La situación Si Observad El naranja No Me llega Desde aquí Objetivo perdido Ahora Ahora no me podéis Hacerla ¿Seguro que la estás Resolviendo bien? Si la has resuelto Pero me pregunto Si había más formas De resolver pruebas Y te has conformado Con las peores De ellas No No Esa era la solución ¿En qué me equivoco? Te equivocas En el superior intelecto Del ser humano Qué bueno Va, venga Ahí va Seguimos avanzando En las pruebas De Wheatley Wheatley Ya no Ya no tenemos La música clásica Esto pinta mal Hay cada vez Los temblores Las Sacudidas Cada vez son más frecuentes Bien Aquí Esto Aumenta en emoción Hay muchas cosas Que hacer Según veo Vale Allí hay para coger Un Un cubo con espejo Que será para neutralizar Este Láser A ver ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Bien Bien Observemos la situación Detenidamente Claro 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 Vale El Láser Lo tengo que conectar Con esto Para que bajen Esas rampas Lo que Lo que Más Me Molesta No Me llama la atención Es que el botón rojo Está ahí O sea que habrá que Ese flujo Abrirlo hacia arriba Y meter el cubo dentro Bien Vayamos por partes Voy a tratar primero De coger el cubo aquel ¿Cómo? 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 Vale Creo que no va a llegar ¿No? No 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 llega Lo que pasa es que lo primero será A ver Tendré que hacer otra cosa Entiendo yo Eh Caer Dejarme caer Quizá ¿Por qué está eso? ¿Se ha inclinado? ¿Cómo acceder a A Bueno Vamos a Vamos a Joder Es que Debiera Coger aquel Cubo Pero no sé cómo Bien La La teoría es fácil Como siempre Hay que Un bucle infinito De tubo azul Tío Vale No pero Es como si Como si esa chisma Tuviese que cerrarse ¿No? Si la Plegarla Meter el tubo Y que me transporte hasta Entiendo que es así ¿No? No Bueno Vamos a hacer una comprobación Solo baja uno ¿Y el otro? Vale Vamos a por el El azul Tenemos el cubo Aquí hay una rampa Bueno Creo que para cogerlo Era La movida Era la rampa ¿No? Pero Da igual No No Yo no tengo por qué ir Venga pequeño Me busca chorros Yo entiendo que Claro Este bajará En cuanto yo actúe El láser El láser Tengo que desviarlo Con el cubo Y el cubo Tengo que alcanzarlo Claro Como Amigo Vale Ya está Bien Eh Sí pero me lo corta Hacer lo mismo Pero en el En la rampa esta A ver Se me ha quedado Ya atrapado Guau Es que lo que estoy Intentando hacer Es lo mismo que hice Cuando subí arriba ¿No? Para coger ese cubo Dejarme caer Por ahí Y saltar Ahí Que tiene pinta de No vale Ya está Con la rampa Pero me va a atrapar El haz Luminoso Bueno Vamos a hacer la prueba ¿Ves? Tengo que anular El haz El haz Se anula Con el cubo Al final Tengo que coger El cubo 48.000 veces Sacio Sacio Lo reventará No Parece que aguanta Aguanta bastante bien Muy bien Este se queda aquí De momento Vale No sé si está muy claro El asunto Creo que no Vale Vale Es abajo de todo Ahora Desde esta rampa No hay flujo azul Lo habrá ahora Eh Jaja Veis Por donde van los tiros No bueno Ya está Eh Ahora me subo a esta rampa Desactivo A aquel de allí Así por ejemplo Vaya hombre La resuelta Se dice que avisaras Que avisaras antes ¿Por qué me lo pone tan difícil Y proseguimos Que lo diseñaron Para tomar malas decisiones Porque creo que ha decidido No conservar Ninguna de las cruciales Funciones Que evitan Que las instalaciones Estaren Yo quería seguir Escuchando la música clásica ¿Por qué los compositores de música clásica Tienen fama de medio turbados Los paisanos Hay unos pelos ahí Sigamos allí Bien Allí tenemos Sí, sí Calentamiento del núcleo No le dejé conservar el empleo No salí ningún monstruo Pero no hagas caso De lo que decía Que actuó Vale Aquellas rampas ¿Y cómo llego a las rampas? Desde allí El problema Es que yo entiendo Que aquel de allí Vale Perfecto Hay que Hay que Hacerlo en movimiento Porque eso me va a fulminar Y Y Y no se mueve más Ah, claro Estará en el lugar Adecuado Lo comprobaremos ahora Y Ahora yo Tengo que Voler Para allí No No Eh Casi me Casi me Aprisiona Tío Vale Porque hay un De láser allí Que tiene que rebotar En el espejo Allí hay un Un Sensor Para que coja El A ver Tiene que quedar En la rampa O sea Yo dejo Yo dejo el cubo En la rampa Y luego devuelvo La chispa Para allá Y le tiro El láser Al cubo Encima de Las plataformas Aquellas Para que me Abran la puerta Bien Vamos a ver Vamos a ver Si damos Facido Ahora tengo Que volver A subir Allí Vamos a ver Bueno, vamos allá Joder Vale, pero no Yo le di para que bien lo visteis Es un complot De los alunakis O de no sé quién A ver, ¿dónde estamos? En complot Vale, baby Le hará algo el láser Yo entiendo que no, ¿no? Vamos a probar Pero no está a la misma altura Ya, claro Y en el momento en el que Me tengo que subir yo Y hacer la comprobación Blade Runner La Tyrrell Corporation Lo que estoy tratando de hacer es Sacar el haz láser Que palabras técnicas manejo E impactarlo contra aquel seguro O aquel sensor Para que me abra la puerta Yo entiendo que tiene que ser Desde aquí, ¿no? Vamos a hacer la... No, no puede ser así Porque no tengo una manera De abrir un portal A la altura del sensor Aquí no hay para abrirlo Y los geles ya no tengo acceso a ellos Es que aún encima no me deja No tengo ángulo para mover la cabeza de él Interesante Llegamos a otro punto Al límite del riesgo Para volver siempre tengo tiempo Voy a ir hasta allá Voy a ir hasta allá Tengo que dejar la rampa más o menos ahí, ¿no? Pero el cubo... Aunque quede la rampa, no queda la altura para que refleje el láser contra eso. Es lo que yo quería de un principio. O sea que nos enfrentamos a un difícil dilema. No, 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 no. Voy a probar si esos lásers acaban con el cubo. No, el cubo pasa. ¿Aparte? Es que eso es todo lo alto que yo puedo. A ver, yo dejo aquí el cubo, por ejemplo. Ahora no tengo manera de hacer que el láser rebote contra... Y yo entiendo que la movida es así, ¿no? Mira a Widly allí, que bien nos mira. Voy a intentarlo. A ver, oye, por intentarlo. ¿Dónde está el cubo? Ahí. Amigo. Amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo mío. Amigo mío. Bueno. Hay que abrirlo allí. Y apuntarlo hacia allí. Que va a ser el chiste del invento. Movámonos. O sea que lo tengo que dejar Con cierto ángulo, ¿no? Lo tengo que dejar con cierto ángulo Y yo creo que tengo que estar allí ya, ¿no? Lleva este ángulo, no lleva más No se mueve, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Ahora Vale, vale, vale Bueno, al final Vale, sigue sin haber nada Perdona por el ascensor, está temporalmente estrof... Mejor empecemos con el tour Tour de force, tour de Francia ¡Uuuh! ¡Eso no debería estar ahí! ¿Te encuentras bien? Mira, voy a apagar este haz de luz ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¡No ha ayudado! No sé por qué pensé que ayudaría Después de ver lo que le ha hecho a esto ¿Cuándo recuperemos el control? ¿Me dejas matarlo? Claro que sí, mía nena Todo lo tuyo Bueno, sigamos No parece que tenga otra opción Más que ir hacia allá Bien Un nuevo impasse en nuestro camino En nuestro periplo por... Por ese mare magnum de dificultades ¡Ah! ¡Estás viva! ¡Excelente! Estoy preparando una prueba Para ti, claro ¿Para quién, si no? No hay nadie más Veamos Salida, salida... ¡Gel! No hay salida ¡Uf! No pasa nada Haré una salida Para tu prueba Toma, ping Perfecto Después de que me dijiste que apagase el haz de luz Creía que te había perdido Y busqué más sujetos de prueba Nada Sigue muerto Pero sí encontré algo Lo que me recuerda Que tengo una sorpresa para los dos Os encantará Por ahí tenemos un abismo insondable Ah, muy bien Bien Bien, la rampa es... Evidentemente es para tirar el gel Sigue echando No, no sigue Y esto Bien, vamos a ver Tengo que rescatar el cubo ¿Cómo? Entiendo que es Entiendo que Ahí no tenía un cubo Sí Me lo traiga usted aquí, por favor ¡Ahí va! ¡Qué carajote! Importante no moverme del sitio en el que soy Para que el cubo pueda llegar hacia mí Bien ¿Cuál nos interesa dejar? ¿Qué carajote? Siempre podemos volver a por ahí Vamos a... ¿Se llevará el líquido en la movida esa? Sí, tío Tremenda pista De aterrizaje Bien Ahora tenemos rampa Que a dónde nos conduce Ahora tengo que dejar al muñeco ahí puesto en eso Entiendo, sí Porque me va a hacer falta el flujo para pasar de un lado Cruzar el abismo El abismo insondable Vamos a ver Bueno, vamos allá Big jump Ay, 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 ay Entiendo que tendrá que capturarme el tubo azul en el aire No tendré que hacerlo todo, ¿no? Bien, vamos a ver Ven aquí Al menos ahora la detenida ya la conozco Bueno Bueno, me creo que me da Sí, pero hay una valla de emancipación Qué bien ¿Cuál la actúe? Tengo los dos, el azul Vale Vale Vamos a poner a nuestro amigo Jimmy En el continuo flujo azul La altura adecuada no sé cuál es O sea que es posible que me vuelva a precipitar por ese Ese abismo insondable Aunque tampoco tengo mucho ángulo O sea que entiendo que A ver, vamos a ver Más cerca Ahí Vamos a probar con este ¿Qué es eso? Son Ah, son las planchas esas para hacer las habitaciones Bueno, vamos a ver A la primera Más a adorar la sorpresa que os he preparado Os moriríais por ella las dos Disfruta por un tubo De hecho Os vais a morir por ella Cuando os mate Y bien No sé si entiendes lo que estoy diciendo Pero el caso es Sí, gracias Lo pillamos Que nos quiere liquidar Whitley Se ha vuelto loco Se ha conectado Se ha enchufado Será como la peli aquella Que un chaval Le daba Un científico Le daba ahí Un chaval retrasado mental No, le daba ahí unos Unos superpoderes mentales Bueno, le ha aumentado su capacidad mental Y el chaval al final El chaval al final Se venía arriba Y se volvía loco No, es que Nunca la vi entera Y no recuerdo como se titula Pero sé que había una peli Una peli de eso Bueno Esto se va a quedar aquí Que llevamos un ratillo En espera de siguientes episodios Que serán el 13, 14 y así Espero que os guste Si lo compartís con otras personas Yo lo voy a agradecer un montón Y si dais like Y os suscribís También un montón Y como siempre Recibid un saludo Y sed felices